Nos fuimos por coño Che, compa Escuchá Si, cuando él despierte ¿No puedo cambiar el barrio? ¿Qué decir que le digamos por el hecho de que me parece que cuando nos robaron Ella nos ha visto las caras, si le decimos eso O sea, si se acuerda de eso, se va a tener que acordar de esas caras también Eso era, no vale, eso era para el cuento del, ¿cómo se llama? del, del doctor No, no, él sabe Tranquilo que él sabe ¿Y mi auto dónde queda? Tú tranquilo Ni idea, weón ¿Qué auto cargabas tú? Ah, creo que dijeron No, que vamos a buscar tíboros, sí, no sé qué Ah, yo lo dejé en el hospi Váyanme a buscarlo Anda a buscarlo Ah, no, pero él es uno solo Está el... Yo, yo Ah, 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 ah Me hizo pollo Ah, no, 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 no Es que pensé que era un sueño porque tú estás en el chico que te vas a ir al hospital Dije que en el hospital, yo estoy en el carro, ¿será que ese salto parejo a un hospital? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero ¿Por qué coño de la madera te vas? Pero esto es todo pelotudo ese... Ya nos vamos. A sacarle la puerta al carro. Un verdadero chupachichi. ¿Dónde vamos entonces? Vamos al barrio. A filmo. Ok, pónganse la máscara de llantos. Mensajero 12, muchas gracias por el show. Dani, Ubu, Vladimir S2. El Vladimir, pajita y a dormir, rey. ¡Ey! Copo. Tú le hiciste el beta a la radio de este chamo, ¿no? El que te dije. Que le formateara la frecuencia a esa vaina. Sí, 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 se lo hice. Ah, ok, ok, ok. Vale. Sí, para que no... Para que no quede radio, sí, sí. Claro, claro. No, 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 no. No, no, no. Me le das una manita al auto, porfi? Que este mamagudo tiburoncín le sacó una puerta, va? Pero estoy en el barrio yo, eh. Ah, no estás en el barrio, hombre. No se me puso la máscara. ¿Ustedes dónde están? Aquí en el barrio, al frente de tu casa estoy yo. Allá aquí. Bajaste tiburoncín así, le doy una manito acá de arreglo. No me jodas, porque me están todo el día jodiendome, 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 que ladilla. ¿Quién? Tú. Despectá, Dango, Gobit. Despectá, Dango, Gobit. ¿Y el carajito dónde está? Ven, ven, chile, ven, ven. Che, ahora nos podemos juntar entre todos. Hay que llamarla a juguete y al dildo. Ay, le mandé un mensaje a Dildo. De nuevo. Che, lo que hay que hacer ahora es juntarse con Machete, que ya vendió todo lo que le dimos. Y con el otro camello. Listo, de buena. Estaba bien en el hospital. No, no, viene en el teléfono. Ya vengo. No sé, no sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé si hay un padre en el hospital. Ustedes, muchachos, ¿saben quién me contestó? ¿Quién? El mismísimo Salchi Sí, a mí también me contestó, boludo ¿Aprovechamos y matamos un par de pájaros de un tiro? Bueno O sea, lo hacemos venir a Machete, a Salchi y al otro No, pero uno por separado, boludo ¿O los tres juntos, ves? Sí, pero que vayan viniendo de uno, ¿o no? ¿Tiene nadie en espera o vos decís que no? Yo digo para no hacerla tan larga tampoco Vamos a un lugar y que caigan los tres, uno después del otro Sí, ¿no? Bueno, ¿vamos arriba o dónde? Bueno, bueno Cada vez que me cambie de ropa tengo que pestañeas porque no me doy la cabeza Sí, compá Chacero de la ropa, gente Igual tampoco es tan importante Mientras tengas máscara Ué ¿Dónde es si no tengo máscara? ¿Organizo eso entonces? Hola, hola, hola Muy bien eh tibu hay que guardar la plata viste para la casa que pelotudo amigo, estaba murteado, soy un tarado, estaba hablando al pedo estaba hablando al pedo ahora no escuchan, no? ok compas, entonces hacemos eso, que hace tony hock en la casa? que hace tony hock? soy tony hock, que hace tony hock la concha de tu hermana? no, no me la conté que lleva a la pubertad compa no me la conté que crecen tan rápido rey no, estoy haciendo un cosplay de tony hock, estoy haciendo un cosplay de tony hock tranquilos que onda el niño? tan rápido, si llega a los 15? que onda? jeje, mas o menos, creció? no, no se, estoy aqui formateando el faien porque no me dejan todo el club penguin jajaja como les fue muchachos? no te podes vestir? si, ni siquiera me podia mover imagínense y ahora? una bronca no, mire ni siquiera en todas las casas pero ahora, vivo la vida de tony hock me gusta la vida de tony hock jajaja, es un gran tipo tony hock no se que onda entonces compa porque ahora tenemos una reunión pero no podes y como tony hock no se queda como vergüenza claro jajaja 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 y siempre te va armado tony hock para intimiar los camellos estos tres camellos que vamos agarrar los podemos agarrar y podemos decir que se porten bien no se que yo llevo la navaja y le decimos este era un camello de nosotros nos quiso robar y miren como va a terminar y el arrodillado ahí del piso yo agarro y lo apuñalo en frente de los demás y después que lo vean es como para que no pero que debo pasar a tony hock jajaja 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 Mira, mira No me la potees No, Tony Hawk ¿Qué hiciste con Tony Hawk, niño? No me la potees a Tony No me la potees a Tony Hawk Eh, para ¿Quién se anima a hacer el conejillo, eh? Con alguien lo tenemos que hacer El niño No, 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 ¿qué vamos a hacer? El niño traidor, Milu Ya, 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 ya No lo puedo hacer Charlie, eh, Charlie Y no lo quiero hacer Pero Milen, venga, venga, hago esto Pero no te vamos a hacer nada, eh Es una bolsita, literal O sea, vas a quedar de pie, no sé si me explico De pie, bien Fiambre No, no, pero posta, huevo Ah, bueno, de cheto Ah, no, yo pensé que sí, culada Entonces qué gracia tiene Uf, acaso a la cara y fue o no Estoy bien Bueno, ¿cómo hacemos, Andance? ¿Te, te, te prestao? Bueno, dale, dale, dale Chico, venga, despede Ah, ahí lo veo Ah, ahí lo veo Ah, ahí estoy volviendo la normalidad Che, ahí está Se presta el chiploso ¿Quieren que vaya a la reunión? ¿Quieren que vaya a la reunión? ¿Quieren que vaya a la reunión con un auto verdaderamente gángster? Eh, escucha, hagamos esto Que yo sea el, el, el que se come el, el puñi Dale la bolsa de sangre a él Claro Y lo hacemos para intimidar O sea, quedaría re salvado Con eso Mal, dale, dale, cheto Che, ¿qué le digo a Salchi? Le digo, tengo, tengo gente que anda interesado en buscar camello, no sé qué Si Ok Si, si Y pasar el número de, creo que, tío uno lo tiene A mí me tiene agendado En el momento ¿Cómo se llama a Salchi? Y a este que le pasa Que te va quieto ¿Qué hace? Ay, es que no te veo A ver, pegues un salto o subas el auto ¿No sirve? Y a ver, no, no, uy No lo veo A ver, subas el auto Porque es el único que no veo ¿Qué? ¡Está volando! No lo veo, eh A ver, subas el auto Estoy volando Aún no tiene un millón de nafta por ahí No, pero podemos ir a comprar No, pero podemos ir a comprar Claro Voy a hacer un cambio de auto Ya vengo, voy a comprar otro auto Ya vengo Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Por qué no te fuiste a cambiar todavía? Ahí vamos ¿Puedo pasar tu un número? ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa, boludo? Vení que te llevo en la antena de ropa, si querés No, 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 tronco Me pongo de cabo, boludo, me pongo de ropa Dale Pero mira que... Mira que te tenés que cambiar el corte de pelo Mira que te tenés que cambiar el corte de pelo, todo Bueno, vamos No Igual no lo guardé Tipo, ponete cualquier cosa Solo para que no vean que subo Cabio el niño también Ahí venimos, nene Ya voy para el barrio, aguanteme No, vamos a cambiar de ropa acá Al conejillo del niño Yo voy a cambiar de... De auto, voy a tener uno bien gangster Que Tony Hawk, de patando Tenemos que traer todos los autos gangsters a la ciudad, boludo ¿Estás de vuelta, Tony Hawk? Mmm... ¿Cómo dice? ¿Estás Tony Hawk otra vez? No, no Puta madre Tony Hawk y Carlitos, boludo Tony Hawk es un gran tipo Lo hacemos acá con... Con Charlie Siento como Tony Hawk ponen una peluca de surfer No, nada que ver acá Si, si, entra Decimos, es un gran tipo Tony Hawk Y despegamos un navajazo ¿Dónde? Acá, mira Ah, acá Ponete cualquier peinado, cualquier color, todo Si total no se te va a guardar De una Ponete bandana también por la duda Pero de otro color, no se ¿Están todos ready ya? ¿Están todos ready ya? Se está poniendo de otro peinado y todo Ok, ok Ah, pregunto ¿Dónde vamos a hacer la reunión? Le voy dictando el número de Salchi Le voy dictando el número de Salchi Así alguien le manda un mensaje como para encontrarse? Para reclutarlo? Como camello? Eh... Vale, vale Vale, vale Yo... Yo no tengo... O sea, pocos tienen mi número Yo se los puedo mandar Pero tipo... Ya estando en el sitio Pagata Mandale, mandale Si, si mandale Pero mandale por uno ya para que esté listo Si, si Dale, dale Ok Pa que me lo viste ¿Dónde vamos compas? ¿Dónde vamos compas? ¿Dónde vamos compas? Guadio Eh... Ahí... ¿Cómo es que se llama? Salchi, ¿no? Si Si Ahí yo le dije que estuviese pendiente ya Que le vamos a mandar a... Tu sabes Eh... ¿Pónde vamos? Eh... Vamos a ver, a ver, a ver, a ver Che, yo tengo uno también, le digo ahora o le digo después Eh... Dale pues, vamos Ahora van a ser una banda Y sigue, sigue La banda que llegue más así, así... Te hacemos cagar Bajate, bajate que voy a buscar otro auto No... ¿Qué le pasó Tony Hawk? Ya no es un gran tipo Tony Hawk Ahí vengo, voy a buscar otro auto eh ¿Alguien quiere sacar otro auto que tenga los colores? Dale Mira, ¿de este quién es? Yo voy en motito Como que quiere, mira compa Che, pero ¿por qué no te cambia vos? Eh... Tibu Porque no estaba aquí ¿De quién es esta moto? Pues me he cambiado Mía Che, para que alguien se suba ¿Alguien tiene un auto para traer? Más Tipo, así que sea bien Bien con los colores de la Banduki Bueno, venga cualquiera, entonces le doy uno mío Que no vieran la placa con Esa es la desventaja de los autos Che, ¿tiene todos meta para entregar? No? Si, pero yo traigo uno que tiene los colores, o sea Ya tiene las placas Ay, ay, ay O sea que ya la vieron digo Escúcheme, eh... Tenemos que tener todos 50 de meta para poder entregar No sé cuántos camellos van a ser Vamos a ir a buscar Vamos a buscar para allá, para arriba, para la casa Vamos a buscar para allá, para arriba, para la casa Es terrible Por si pi... Tal vez Busquen 200, busquen 200 Busquen 200 Busquen 100, agarren 100 cada uno Porque van a venir, creo que 4 Wolf, ven acá Ah, ¿dónde estás? ¿Quién es, Wolf? Aquí, manejar tú, ven y buscame Ah, ¿qué pasó? Ah, guay Eh, Copito, ¿cómo fue con eso que me dijeron hoy? Vení, vamos, vamos Vení, vamos ¿Con qué amigo? Con el... Freca Que me dijo el tibu Perfecto, 100 puntos Por no decir 350.000 Madre, madre, madre Eh... Aquí estoy, ¿qué pasó? Ah, ya, ya, vamos No, muy... ¿Qué? ¿Qué? Uh, mil 10 Me re choquea el compa Qué paja cuando no se cierran los autos Y bueno, no sé, parece que no es Uh, para la concha de tu hermana Correme la moto, rey Me la corré, porfa, la mochito Escuchame, no, no, acá se guarda la moto ahora o no se guarda Sí, pero está medio, medio, vos sabés, notorio, veo, sí Permiso, permiso, permiso Mira que no se guarda, rey, eh Uh, se cayó, boludo Concha de tu madre, goma esponja Ufa, amigo No, la cago, qué hijo de puta, amigo, ya está, se bugeó la moto ahí No, amigo, la cago una locura No me la conté, jefe, que la cagaste una locura Ahora nadie va a poder sacar una auto Confío al choto, ¿no? Ah, no, 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 ahí está, ahí está No, pero no se mueve, compa ¿Cómo que no se mueve? No se mueve, pa Sí, se tiene que mover, a ver, yo sé un coso que no le anda ahí un... No sé, chapeón, me parece Chocala Pa' mí partir al medio, dale, gaga Pará que me fijo acá, si le aprieto un toque el volante, se tiene que poder mover Saca el trago volante, negrito No, está destrabada Tiene trago, no, tiene trago volante, pero eso no va para adelante Veamos la destrabada, mirá El hombre acá sabe y sabe Te destraba la destrabación, loquito Sabe y sabe Dale, dale, carajo, dale, la concha de tu madre, che A ver Opa Ahí está, compa Vos sabés, pa, viste, era un problemita ahí de archipiélago izquierdo Trago volante Alguien saca auto O saco Bueno, nos fuimos en este niño nomás Eh, pero no va a degrad Oye, a ver si tengo la otra ¿Qué pasa, negrito? ¿Qué crees que nos golpeemos? ¿Cómo? Hola ¿Qué crees? Dale, compa, agarra ese pequeñín Pero está roto Salchi ya escribió, por si acaso ¿Cómo que está roto? ¿No andes ni una vuelta? Al menos sacarlo de acá No, sí, pero está humeado, se me va a quedar Decime si has tu huequitis No, 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 pero sacarlo de acá Eh, copito, ya hablé con el Salchi y está activo, viste Perfecto Para mandarle la ubicación, está Perfecto Ah, de... Creo que Chicloso, Chicloso creo que tenía una ubicación, ¿no? O Melioque No sé, pero ya todos agarraron la meta Aquí, Tiburoncín y yo agarramos 100 y 100 cada uno Ok, perfecto Agarren, no hay nadie más allá Metan en el baúl, metan en el baúl las cuatro Eh, o sea, en total tienen que tener 400 Eh, ver, que andamos en una moto Ya vamos de regreso Ah, bueno, no importa, no importa Yo tengo algo acá Igual no hace falta 400 Porque a alguno le vamos a dar poquito Así que, está perfecto Ok, bien ahí entonces Che, eh, vení nene a un lugar acá Chicloso, está por ahí padre Me está escuchando nene No, para acá, no, acá no Vamos para, no sé, a un callos con sitio Acá mirá No, tampoco Donde citamos a Machete, ¿te acuerdas? Si, 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 chévere Ah, ok, dale Están ahí ya, pasen los UBI Eh, metelo acá a la izquierda Digo a la derecha Digo Así lo arreglo Es horrible area Ej Voilà Para mi find ... ¿Y estos? Fuera por favor, gracias Vení Uy igual lo tenía que meter más para allá, hijo de puto Pero pasa... Porque lo voy a arreglar, pero no quiero que me vean ¿Viste como le metimos miedo a esos señores? Dijeron, uy, creo que nos metimos en el lado equivocado Un gran tipo, Tony Hawk Un gran tipo, Tony Hawk Ey, Gobind, estaba Sachi en el garaje Posta, no lo vi, amigo Sí, y se escuchaba todo el regalo Mera, dime juguete Oli, ¿cómo andas? Escuchame, ¿dónde estás? Dale, venite ahí vestida como tenés que estar vestida Y te vamos a pasar una uvi Si tienes mi número, si tienes mi número, escríbeme Para mandarte la uvi Ah, voy, voy, voy Dale Bueno, me voy en la tiendita y ya me cambio Dale, dale ¿Celca de dónde? ¿Qué decís vos? Le recordé, ¿qué decís? Tírame, tírame un mensaje para mandarte la ubicación Mando de ubicación al Salchi Ya viene por ahí Están rodando ¿Cómo se llamaba este? Manuelita, ¿no? Manuelita, M, 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 M Ahí te mandé mensaje, pasame la uvi ya Así llegamos al toque Y pasale la uvi a la juguete también Que va para allá ¿A quién, disculpa, a quién le pasó a uvi? Ni te toqué, ¿eh? Ni se da soñaba Pásame Mira, mira, ¿a quién le pasó a uvi? A la juguete Uy, la concha de tu madre A juguete no tengo No tengo, Dios mío Bueno, que le pase a alguno de los que está con vos ahí Soy tu papadue Dios te bendiga, hijo mío Pronto te estaré enleando Las manos para que aprendas a pegar disparos Ya, que está aquí Como que está hablando por teléfono ¿Qué dice? ¿Me escuchas por la radio, che? Yo estoy en la uvi de Machete y no hay nadie, ¿eh? Ahí le mando uvi a todo Che, Bowie Gracias por los dos dólares Pero es poco, hombre Tenía que les apagar más Día, 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 día ¿Vowie, hijo de puta? ¿Por qué dice tu padre Bowie? ¿No me la conté que me hackeaste el... El Instagram? Uy, choqué a uno sin querer Che, ¿están en la radio o no? Estamos, estamos, estamos acá Pero vos estabas haciendo algo mental, compa Y no entendí nada Creo que chocamos No, los otros ¿Dónde mierda están? Que no responden Manopla y tío Estamos aquí en la UBI, estamos en la UBI que le pase a... Bueno, yo estoy en el lugar de embachete y no están. Pásenme la... ¡No! ¡Tenía que distusi! No grites eso por la radio, por favor, estamos tratando de comunicarnos. Y, ¿pero para cómo le aviso a Coso? Che, nadie sabe si estaba por el agua, compa. Vamos a intentar. Tengo la... Ah, ese eres tu... No, son ustedes. Me puede... No estás hablando, compa, se te corta a vos. No tengo tu... No tengo tu número... Este... Ah... Ah, se me fue tu número. Pásame tu número, pásame tu número. Pásame tu número, Manopla. Y te tiro un mensaje. Ya, ya te lo paso, Rey. Ya te lo paso, ya te lo dicto. Vale. Che, mirá que acá el... Compioló. El chicloso tiene que venir de otro auto, así es como que hace que es un camello también, ¿entendés? Claro, eso quería hacer yo. Le mandamos... Le mandamos... Le mandamos... Le mandamos... ¿A dónde? Bueno, pero que... Escucha... Pero... Pásame tu número, Manopla. ¿Por qué no te cambiaste vos o...? 667-1418. Porque andaba con la droga y me voy a me escondo, chao. Repito, 667-1418. ¿Y eso? ¿Y eso de qué es? No te escuché. ¿Me pasan ubicación, por favor? Bueno, organización tenemos, muchachos. Everybody like a trapping, 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 everybody like a trapping. Ahí, mando un mensaje. Che, ¿qué vas a hacer entonces vos chicloso? ¿Vas a venir en otro auto? ¿Y en qué auto voy, boludo? Bueno, caminando entonces de última. Quedate por acá. Claro, caminando. Me quedo por ahí y fue. Claro, claro. Te mandé chicloso. Acá me llevo una moto, me llevo una moto. Ok, ok, ok. No estoy de acuerdo. A ver, ¿quién? A buscar los 100 gramos de dólares que lo tengo. Uy, se me quito el chaleco, bueno, igual tenía menos de la mitad el chaleco, si los polis me habían cagado a tiro Ya sé que le mandé UBI de mi celular, pero yo le dije que a mí me la envía, como yo le hago Como yo le estoy haciendo el contacto, digo que... ¿Por qué yo me tengo que quedar aquí, debajo del túnel? Y se la reenvío a la UBI, o sea, por eso le digo anda a la UBI, no le pongo... ¿Pero estar abajo de un puente? ¿Quién es el puente? ¿Cómo de Arche llegaron ahí abajo? Ven para acá, para atrás chale, ven para acá Che, ¿Este es Alche o es Arco? Estoy re perdido No voy a abrir el celu, porque abro el celu y me vas a recatar que se yo No voy a abrir el celu y me vas a recatar que se yo Te tengo un adoro existencial, ¿cómo mierda llevo a este ahí abajo? Sin volar Amigo, es un puente, hijo de puta Bueno, vos sos mecánico, me lo arreglá Ahí voy Mirá para arriba a esta izquierda ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Casheate, casheate, casheate! ¡Ay, Dios mío! Somos los peores He liberado Por supuesto, caballero Por favor, venga por acá y acompáñame Sí ¡Para aquí! ¡Uno más y me matás! ¡Uno más y me matás! ¡Para! ¡Cierra el orto! ¿Qué? ¿Qué tal? Venga por aquí La guarda aquí Y ya vamos a... ¡Qué pelotudo que somos! Mirá como tenemos el auto que le queríamos mostrar ¡Póngase ahí! ¿Son estos dos nomás? ¿Este no tenía que quitarse la máscara? ¡Sacate la máscara, crack! ¡Sacate la máscara! ¡Ideal! ¡Ese es el malo! ¡Cachéalo ahí y revisale si tiene algo! ¡Bueno! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡No tomé lo bueno, papi! ¡Jajaja! ¡Qué hijo de puta! El nene mando casi mas arriba Amigos, no hacemos una Voy a ir adelantando contigo por aqui Es que hicimos organizar algo peor y lo hicimos muy rapido Y sacate la mascara, no te la voy a volver a repetir No la tengo puesta Sacale foto, sacale foto y pedile el DNI y todo Si Yo la veo con la mascara asi que no hay poder sacar la foto Bueno, saquenle ustedes Yo les saco la foto Como Leo, póngase ahi y levantan las manos Contra la pared, contra la pared Contra la pared papi Contra la pared papi, dice Len Con respeto, por favor Como dice? Que me trategan un poco mas de respeto Mire, usted no me va a mandar a mi Yo voy a hacer lo que se me recanten las pelotas Me escuchaste? Yo voy a tratarlo como se me recanten las pelotas Si yo quiero que lama el piso, va a lamer el piso Calladito Lamentablemente no Noque Noque Noque, para, para Noque Este cara el loco esta listo yo Y este que onda? Patron Que te pasa papi? Cacheme Tenes que tener cuidado a quien le hablas Pepe Grillo La rica Jajaja Jajaja Por que tiraba a esa Mio? Lo puedo hacer un segundo se sin 9 Es una pelotidad Jajaja ¿Puedo bajar las manos? Este tiene suelo con medida No voy a faltarme al respeto así Esa es la ultima vez ¿Puedo bajar las manos? Si, bajar las manos, bajar las manos Gracias Bueno muchachos Si ¿Todos ustedes quieren laburar? Obvio jefe Si, por favor A laburar ¿Vos no hablás? ¿Mudito? Necesito hablar de algo importante Ok, ok Te dejamos para lo ultimo entonces Ok La cosa es así Nosotros le vamos a dar 50 de meta a cada uno Si A uno mas, a otros menos Pero para ir probandolo Para ver que rápido labura Nosotros somos gente Que estamos hace poco en la ciudad Y queremos Queremos pandir un poco mas Así que el que dice una sola palabra Ya sabe lo que le va a esperar Pero yo puedo vender 100 Vos cerra el orto y levantame la mano Cerra el orto y levantame la mano Yo Arrodillate ahora Me disculpe Arrodillate, arrodillate Disculpe, disculpe Vos me parece que estas hablando mas De lo que tendria que hablar Compañero Dale para acá Para allá No compañero Como es eso de que te dimos 100 de meta Y te robaron 40 Como es eso No compañero Y encima te da la cara Para venir para acá Me asaltaron Me asaltaron Cerra el orto que estoy hablando yo Encima te da la cara Para venir para acá Y Y Ni siquiera traernos toda la plata Que nos tenia que traer Me asaltaron El chalio Ustedes ahora mas se van a fijar Con quien se estas metiendo ¿Me escuchaste? Vos que son nuevos Y vos tambien Porque nosotros no somos ninguno sanguinopi ¿Me escuchaste compañero? Claro ¿Vos querés que te pinche toda la panza Como dice con este salame? No No Para nada ¿Estas seguro? Y estoy seguro que no quiero ser pinchado Está bien Entonces que esa es la ultima vez que venia acá Y te hace que poner ordenes Porque acá mandamos nosotros bachín ¿Escuchaste? Tranquilo Bueno Ahora si muchacho ¿Qué? ¿Alguna pregunta? Si Claramente no quiero terminar así Yo voy a dar lo mejor de mi para Poder vender todo Pero en caso de que La gorra puta No me pueda escapar ¿Qué pasa en ese caso? Y no quedo muy claro recien con lo que estaba El muchacho hace un ratito Mira yo te voy a decir solo una cosa Lo único que no importa a nosotros es la plata Nosotros te vamos a dar meta En caso de que vos pierdas la meta Te vas a tener que arreglar vos por tu cuenta Solo Para conseguiros exactamente La misma plata que perdiste en droga Perfecto Ese puto dijo que la había perdido Y que no tenia plata para responder Exacto Exacto No no eso quedese tranquilo Eso quería saber Solo quería dejarlo claro Para tener idea de que pasa con eso Exacto El chaboncito ese no tuvo plata para reponer Y bueno le dio la cara para venir acá Y encima venimos perdón Y no se que mierda Y no se que mierda Y bueno le tocó porque Jugó con nuestra confianza Y a los que juegan con nuestra confianza Le pinchamos toda la panza Mirá que rímita que te hice Uff Si no no quédese tranquilo jefe Ok Soy bastante ágil con las motos Ponga bien las manos que le voy a sacar una foto Perfecto A mi me recomendaron que vos eras bueno Por eso te trajimos acá nomas Pero vos sabés que yo no pongo la mano en el juego por nadie Así que si te mandas una sola So pollo O si decís quien somos So pollo Si decís que color vestimos So pollo ¿Qué comí hoy? Eh Papá frita No Pollo Uff No no Porque dijo que si decía era pollo Pollo y pollo Está bien compañero A quien respondería a pollo Yo respondí lo contrario Exacto Exacto Era exactamente la respuesta que yo quería que usted me dé Para ver si estaba activo ahí mentalmente Gracias Bastante rápido Te agradezco Y le hago una consulta ¿A dónde debería entregar después la droga vendida? ¿Eso me comunico con el celular? ¿Que me pasaron? ¿Cómo sería? Vos El que te va a citar a vos todas las veces que venga Para darnos la droga Y para darte un poco más de droga Para ir probándote Va a ser el número que te mandó El mensaje Vos te comunico con ese Con Eddy Perfecto No hablas ni una palabra con Eddy A no ser que Eddy te hable a vos del tema ¿Me escuchaste? Perfecto Excelente Perfecto Listo Muchachos gírenle ahí lo que le tienen que girar a ustedes Vale ¿Cuánto se le pasa? ¿Cincuenta o cien? Cincuenta Cincuenta porque es la primera vez Después si la vende rápido Yo no te voy a dar un tiempo límite Yo no te voy a decir nada Porque vos sabrás como Como es la movida Yo calculo que vos tenés un toque de calle Que te andas moviendo por la calle Sé que no me vas a hacer esperar tres días por cincuenta de meta Quédese tranquilo que soy el mayor vendedor de Sachi Papa de la ciudad No lo voy a defraudar con metas Quédese tranquilo Perfecto, perfecto Perfecto ¿Puedo arrancar? Ya le sacaron la foto, le tomaron todos los datos, todo ¿no? Que alguien le sale porque yo lo veo... Creo que no, creo que no Creo que no Creo que no Ponete contra la pared Ponete contra la pared ¿En qué auto vino? ¿Usted? Ahí está jefe Ahí está jefe Gírame tu DNI La que está hecha por honga Eh... Me robaron jefe pero... Don Roque Valdivia Don Roque Valdivia Sí señor Veintisiete años Cero positivo Cero positivo No la puse nunca No, no, no Ya... No, no, no Déjalo, déjalo Vamos a ir a correr Encima le escupí las zapatillas al pobre Ahí está ¿Y vos qué querías hablar con nosotros jefe? Mil disculpas la espera Eh... Eh... No hay problema Me gusta riar Abre más fuerte Un hombre ¿Un privado conmigo? Claro Mmm... No sé, eh No, 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 no No, no, no ¿La oficina del presidente o qué mierda? Si quieren Ah, bueno Habla ahí, pues Voy, voy, voy yo, voy yo, voy yo Y tanta privacidad, créate Escúcheme Espero que sea algo importante Porque si me hiciste separarme de los muchachos Al pedo Veo que usted pone las riendas en el asunto Así que voy a tratar de ser rápido Y... Eh... Le pediría, por favor, si me deja hablar Eh... Primero Antes de que saque alguna conclusión Ok Te voy a dejar terminar de hablar todo lo que vos quieras decir Perfecto Primero que nada Me diste cien gramos, cien gramos Cada gramos vale Doscientos cuarenta y ocho dólares Marcados Lo que significa que daré un total de veinticuatro mil ochocientos dólares marcados Ese dinero Por, eh... Una situación policiaca Eh... Me fue arrebatado en mis manos Así que yo le daré, eh... Treinta mil En blanco Para... Discul... Como... Método de disculpa Por... Aquello... No profesional Ok Vos escuchate lo que dije, compañero Si vos no das la plata Nosotros estamos bien O sea, lo único que necesitamos nosotros es la plata La droga es lo que quieras Si querés consumítela toda Pero la plata nos la da igual Ok Te estoy diciendo que le voy a dar más de lo que le debería dar Exacto No, no, no Tranquilo Vos dame lo que me tenés que dar Y lo otro quedá culo Nosotros tampoco nos aprovechamos Nosotros le vamos a pagar lo que te tenemos que pagar Todo Vos tranquilo Acá lo único que te quiero... ¿Qué? Yo trato de ser lo más profesional Y si fallo Eso rompe Básicamente Con mi honor Así que Quiero hacerlo por mí Exacto, compañero Esto es cuestión de confianza Esto es cuestión de llevarnos piola Esto es cuestión de rango también Vos si te vas portando bien Vas llegando las cosas que te damos a tiempo No abrí la boca No hablas con nadie Con nadie Con nadie Del tema Vos Vas a ir por buen camino No sé si me explico No entiendo Ok No necesitas apuntarme con eso No, no te estoy apuntando Estoy jugando porque es una Una cuchillera La cuchillera es para hacer truquito con la mano, Rey ¿Te pone nervioso? No es increíble No, a ver Haga algún truquito Mirá Que locura Dieciséis mil en Steam esta es esta para el control Imaginate Si no tenemos Si no tenemos la chain ¿Te gustó ese? Guau Parra Ah, yo vi un video en Youtube de eso Una locura Una locura, no Rey Una locura Vamos a confirmar Si Tengo la mano derecha, Rey Toca y mata Horrible ¿Y a la izquierda? Vuelo como mariposa Pico como abeja, Rey Vos despeta a Dango ¿Me escuchaste? Despeta a Dango, Govid Despeta a Dango, Govid Acordate Así que nada Perfecto Gireme ahí lo que tenés Te dame un poco más Pásame tu número de cuenta Porque no tengo otra manera A no ser que lo quieras en efectivo Y tenga que ir a algún banco Ah, o sea ¿Me lo vas a dar en limpio? Te lo voy a dar en limpio Y te voy a dar cinco mil más de lo que debería No, no, pará En ese caso dame veinte entonces nomás No, nosotros no queremos tampoco aprovecharnos Vos sabés, esto es cuestión de confianza Nosotros no somos giles Si la persona trabaja con la que le dimos las cosas Y nos devuelve todo a tiempo y todo normal Nosotros estamos todos peor No necesitamos cagar a nadie No necesitamos hacer ninguna de esas giladas Porque si nosotros te cagamos Vamos a despertar después a vos Ganas de cagarnos innecesariamente Que no nos sirve ni a vos ni a mí Así que Vos, giramos la plata esa nomás Para que nosotros estemos en deuda Y no perdamos ninguno de los dos Y está todo piola No te voy a robar más de lo que te tengo que quitar Perfecto Pásame tu número de banco Dos ocho cinco Qué bueno quitarle la navaja Le llevó Perfecto compañero, perfecto Ahora te vamos a quedar un poco más Le dieron, no? Ahí a... Al... 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 Y al otro Va, al otro que le van a dar Es ir un fiambre Sí No, no Eh... ¿Cuánto va para el compi aquí? Eh... Cien, cien Cien, para este cien Bueno Eh... Seguilo al... Al... Hombre con el ánimo Ahí... Ahí le pasé al compi ahí Bueno Está bien, y para acá Ahí le falta el otro, se lo doy al menor ahí No escuchas? Claro Venga, para acá Coquito Me gusta este... ¿Qué pasa juguete? Este... Este que hiciste en la cabeza ¿No te gusta mi nuevo look, perra? No entiendo Ah... Eso es... Eso es... De los BTS y ahora ¿Listo? Ya ¿Está todo ok entonces? Todo ok Perfecto compañero Otra cosa más que te queríamos decir a vos Porque vos sos ya el que hizo las tres entregas O dos, no sé cuántas hiciste Pero bueno Lo que acabas de hacer recién que me dite la plata en blanco Me inspiró confianza Así que... No sé si la necesitarás por el ámbito en el que te manejás Pero vos si querés comprar armas, querés comprar chalecos Querés comprar balas, cualquier tipo de cosas Tenés nuestro contacto Perfecto Y si alguien quiere comprar ese tipo de cosas También le podés... O sea, a través de vos Vos me avisás a mí Y yo... Yo te consigo también las cosas para esas personas Perfecto Ah, para, para que... Ah bueno, dale, dale Decime ¿Cómo? Ya está, le pagué con las 10 lucas que él me iba a dar Me iba a dar 30 Le dije que me dé 20 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con qué? ¿Qué te dije? ¿Qué fue lo último que te dije? Eh... Decime ¿Qué? ¿Qué le estabas hablando? Uy, me olvidé Pará, me olvidé de lo que estaba hablando, caballero Mil disculpas Que si quiere comprar un arma o algo Cuando tenés algún conocido que quiera conseguir algún tipo de arma, cargador, chaleco Ah, claro, eso Le dice que tenés un contacto, nos avisás y listo Exacto Perfecto, yo lo estoy necesitando Ok, mirá Las armas nosotros las vendemos Veinticinco Veinticinco Veintiuno en sucio Quince en limpio Perfecto Con un cargador Con un cargador Con un cargador Con un cargador Corresponderían cuatro lucas Como te faltan Tres lucas Te damos solamente una lucas Después cuando entregues todo lo que tenías que entregar ¿Qué te parece? Vale Perfecto Ok, dale Después te la mando entonces ahí con el led y el arma Dale, perfecto Porque ahora no tenemos ninguna acá Eh, te doy el dinero ahora Dale, dale Sí Adelantame la plata ahora Dale Te van a ir A ver Una loca Ok Ok Esto por mango Y el resto Ahí te lo doy Perfecto Rey Listo Listo compañero Estamos entonces Ya te voy yendo Perfecto Nos vemos Espera, espera, espera Espera, venga acá, venga Mírame ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Última vez que me falta el respeto ¿Me entendió? Respeta el rango No necesitas llegar a la agresión física Bueno, y usted no necesite llegar al punto que le pegue un balazo Váyase Cinco Cuatro Tres Es muy buena la del conteo, amigo Es muy buena la del conteo No me la conté, Gobir No me la conté, Gobir ¿Qué hice? No, no Este que le salió una voz No sé Está poseído por diablo Tremendo Tremendo el niño A ver Escúchame, papi ¿Qué pasa, muchachos? Lo me gusta, ¿verdad? Es que hay que meter miedo Cuando tenemos los camellos hay que hacernos los piolas ¿Entendés, compa? Hay que ahí Me cadeteó ahí en la cara ¿Qué se piensa? Mira, nos vamos moviendo pues Vamos a echarle mano a la otra Muy bien la que hiciste La china esta la tuve que cerrar al Orton Porque estaba cagándose La tiza re contenta ahí Tipo Pero es este peinarito re coquito Soy el de VPS Reina El verdadero japonés negro Estoy en extinción Soy Brook de Pokémon Pero es que Chali se lo está llevando en la madea Pero Chali No había ¿No tenía la bolsa puesta? No me la conté que está muerto Chali Mirá No, pero Pero pará ¿Qué onda, manga, hijo de puta? Amigo, pero está desmayado ¿Qué? Sí, pero no sé qué onda Pero si tenía No tenía la bolsa No, mirá, aparezco un sachet de leche, hermano No me puedo mantener en pie Ahora estoy una sedita Escuchame No, estoy bailando joyas ¿Qué pasa? No, no No, llévenme Me arreglaste el auto Que no se aguantó la llegada ética Sí, 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 sí ¿Este? Sí No encontraba la bajada, boló Y bueno, bolé No encontraba la embajada, rey No, no, y bueno Salté de allá Y encima cuando llegué me atropelló Mirá, se me acaba de ocurrir un dicho de la vida ¿Eh? Esta es la historia de un tipo que no encontró la embajada en su vida Salió perfecto muchache Sí, puede notar Y nada más que me atropellaste Y me dejaste casi que rengo Tengo casi que muerto No palabras No me la conté Y no me la conté El niño gangsta bro Yo gente, estamos aprendiendo sobre la marcha y todo pero Yo creo que Obviamente vamos realizando Y después voy a rolear Me da dime No puedo dejar de ser volvido a su compa Porque al fin y al cabo es un juego Pero bueno, en este tipo de roles Está peor hablar serio y meter bien miedo a la gente Porque ¿Dónde se metió? Lo que tengo que pensar después Si me hago una voz Si me armo otra voz Cuando traigo caminos conocidos de Lady Como diciendo Escucha pa Vos acá es lo que yo te digo ¿Me escuchaste? Porque vos llegas a hacer una que yo no te permití Uy mirá la concha de tu madre Esto viste boludo Vamos Y ese auto Atentos Atentos Que son idiotas Donde sacaste esa nave en China? En la octubre? Viste? Viste lo que sale esa nave? Sale 10.000 Hey China veni veni Movimiento pues A ver ya dime Movimiento, movimiento, nos fuimos Que pasar? Movimiento, movimiento Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos Dale Todos juntos muchachos Vamos directamente al barrio y guardamos todos los autos que son del color de la banda los tenemos que guardar en el auto porque siempre estamos como pelotudo y nadie tiene nada en el garage Al auto hay que guardar en el auto? ¿Ese dije? No me la acostes Hijo de puta Dame un empujoncín Oh! Malá Combió esta ropa de gobir A la mierda Es el crombo esto boludo A la mierda Hey pude pude Tenemos que tener todos autos como lo de que anda el niño y este así andamos todos juntos ahí y ahí Tenemos así boludo Pero hay que hay que hay que guardarlos en el barrio Edside 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 No pudejo boludo Edside 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 que eres un niño así ¡Claro! ¡Dame, Bruce, me escuchan! ¡Ajá! ¿Qué ha? ¡Dame, bro! ¡Bro, bro! Me dieron una golpiza, hermano ¿Quién? ¿Qué pasó? Unos hombres de negro, hermano ¡Posta! ¿Dónde? ¡Pasalo, que vamos allá! ¡Dame, bro! Te mandé a ubicación antes de que me quitaran el teléfono y todo ¡Ajá! 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 ¡No me la conté! 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 ¡Sí, boludo! ¡Eran como cuatro camellos! ¿Qué onda? ¡Les digo que hacía tantito, muchachos! ¿No te quitaron la frecuencia de la radio, nada? ¡No, bro! No me quitaron nada más que mercancía y dinero, hermano ¡Pero me dieron una golpiza, bro! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡Estaba vendiendo, bro! Y de repente llegaron, me sacaron un arma, me quitaron todo y me golpearon, bro! ¿Cómo estaban vestidos exactamente? ¿Todo de negro? Uno iba de short negro ¿Bandana? El otro iba... Bandana negra ¿Negra con una calaverita blanca? La verdad es que no me acuerdo muy bien, bro ¿Dónde estás, Gubir? ¡Ya fue! ¡Venite para el barrio! ¡Venite para el barrio! ¡O vamos a buscarlo! ¡Pasame, Gubir! Vamos a buscar eso, hijo de Ramí, pu... ¡Vamos a buscar eso! ¡Vamos a buscar eso, boludo! ¡Vamos a Casanegrito! Negativo el procedimiento, caballeros. Acuérdense cómo es la vaina ¿Qué me querías decir tú? Voy para allá Ah, bueno, ok, ok Coquito, ¿tú qué querís decirme? Yo procedo a cerrar ojitos, muchachos Mira, mira, mira Bueno, una patrulla para allá, calma Policía, pero en una persecución tranquila Che, niño, ¿dónde vas a hacer mi auto? Te escucho, te escucho Copo, vamos a hacer la reunión que dijimos contigo Juntémonos todos, ya que estamos todos Y llamen a tío, que aparezca Ok, pero pará, ¿dónde está el tigri? ¿Chas? Para el barrio, bro Está viniendo Ah, ok, ok, ok Ahí lo llamo a tío para que venga Concha de los nubros de mierda esto, muchachos Estamos para adentro de la casa No, no, no Si gente, yo soy jefe Pero Manupla es admin Literalmente yo soy jefe porque cree la banda Pero el que sabe la regla y lo que se puede hacer o no se puede hacer Es él Porque si no, nos banean Pero bueno, esto no va a quedar así Más que nada por eso Los chabones se lo digo Si no hacemos algo nosotros Hacemos algo administración No me la conté ¿Qué onda bocho? No me la conté Vamos a la casilla, pre Por acá, vengo por acá ¿Qué plata tengo? No tengo plata Che Una consulta Lo de ayer fueron Lo que conseguimos ¿Qué onda con Tibu? Se fue a la mierda, ¿no? Se fue a la mierda Se fue a la mierda ¿Pero estaba todo tilteado o qué onda? No sé Estaba cansado, me parece Ok, bueno Porque ayer lo que conseguimos con las armas Y con el punto Fueron 65.000 De esos 65.000 Gastamos 50 en los tanques Y después Sobraron 15 Y ahora Machete me pagó un arma No, me pagó lo de la meta Pero me lo pagó un blanco O sea, me pagó 20 Ahí tenemos Uy, te supe 35 ¿Por qué siempre me pegó? ¿Qué otra plata? Y ahora me dio 12 12 de un arma 35 Más 12 ¿Cuánto es? 47 Entonces tenemos 47 En blanco Que lo voy a dejar acá Para cualquier cosa Ah, no lo puedo dejar acá ¿Todo? ¿Todo y estás ahí? A mí no, bro Uy, tú me quieres cambiarme la ropa, hermano ¿Cómo estás vestido cuando te pasó toda la secuencia? Como ADF, sí, hermano Ah, como ADF, sí Ni siquiera estabas como Con los colores de la De la Pero No sé, bro Siento como que ya tienen fichado ADF, sí, hermano Che, están re atrevidos entonces estos gatos ¿El barrio dónde están, bro? Ah, en mi caso Ey, en las cámaras aparece un señor rubio Apareció a Tony Hawk jugando al Club Penguin Era tu viejo ¿Tú viejo reato? No me la conté Pero está quemadísimo Mi viejo Uy, sí Es Keter Tienes 55 años Y el pelotudo se cree Keter todavía Qué flash Pobre Tony Hawk Es un gran tipo Tony Hawk Es una que te abandonó Era una fanática y te agarré yo Y te crié como todo un gángster Viene a cáncer y ya te juega a Club Penguin Pero tocá de acá, le dije Le di tremendo balazo Ah, por eso esa boteja está partida Pobre Tony Hawk Un gran tipo Tony Hawk Bueno ¿Qué es lo que quería hablar ¿Qué es lo que hablaste hoy vos? Con Tiburoncín Del tema de los activos De los que estamos De los que no De los que venden Claro gente, eso Tenemos que hablar ahí En cuanto a la actividad Porque lo que están siempre Sí o sí Somos Yo, Arco Y Tiburoncín Tiburoncín Y después Chali y el niño O sea Un poquito mejor En menor medida Pero están bastante Pero después Lo demás prácticamente no están Yo igual sé que ahí La juguete Tiene ese gran quilombo Sí, sí Yo tuve Estos días Estos últimos cuatro días Que no tuve GoPro Y eso Este, tuve un problema Sí, por eso no estuve No pude estar Pero adegré Muchas cosas en mi mente Y voy a poder Estar muchísimo tiempo más A lo que estaba Yo siempre estoy hermano En las noches En las noches Es cuando estoy bro Sí, sí Vos estás Pero bueno Yo tenés problemas con mente Pero ahora ya solucionar Claro Por eso ahora Nosotros estamos Estamos tratando Por ejemplo Ahí agarramos un par de camillos más Estamos tratando De movernos un poco más Piola Porque literalmente Siempre somos Tres Claro, igual Estamos 24-7 acá Claro ¿A dónde? Eso es el tema Estamos los tres Todo el día farmeando Y A ver Más quienes No tenemos la posibilidad De estar todo el día No, no Obvio Pero igual Vos no hay drama Porque vos estás Vos tranqui Sí, mal La flama O sea Ya hay que solucionar El tema de mente Va a ser más fácil Claro Igual quizás Yo hay muchas cosas Que ustedes hacen Yo no poder hacer Pero poder ayudar No, no Claro Obviate Pero por ejemplo Tu poder de Conocimiento Sobre heridas Nos sirve un montón Aunque no dispares Por así decirlo Che, pero pará Correcto Antes de eso ¿Qué onda Doggy? ¿Cómo fue la secuencia tuya? Bueno, ya me la contaste Pero ¿Por qué lado fue? Más o menos Estaba cerca de la Grove Iba en el fitito, hermano ¿Y qué fue lo que te robaron? En el fitito Traía, creo Si no mal recuerdo 40 de meta Traía como 4.000 de negro Bro Oh shit Te robaron una banda O sea, te robaron 4.000 de negro 40 de meta 40 de meta Una banda, boludo Pero es recomendable Que cuando tú Tener bastante dinero negrito Dejarlo dentro de moto Iba rumbo a la casa, hermano Iba rumbo a la bodega Y cuando Cuando vender demasiado Siempre guardar en moto El dinero negro Y así ir vendiendo Es el problema Que no tengo moto Salí con 20 de meta No salía con No, claro Pero no, no tiene moto No tiene moto Tiene el fitito Pero en el auto ¿No? Pero apenas iba Iba rumbo a la casa De la bodega Escucha Cuando salgas a vender No salas con 50 de meta Salí con 20 Sí, sí, sí ¿Y cuánto policía? ¿Cómo estaba el clima En ese momento Que te agarraron? ¿Te podiste fijar? 4.000 o 5, creo Ah, bueno, bueno Estaba jodido Una preguntita Cuando el clima está así Siempre tenés que salir Con un poco menos ¿Viste eso? Salí con 20 Como mucho Compañero, una pregunta Al mejor fue error mío, bro Pero bueno No sé si ya tenían Fichado ¿Y qué más te robaron? ¿Armas tenías? No, no traían No, yo armas no he sacado Yo les pido permiso Para sacar un arma No, no, ya sé Pero quizás la última Que tenía No, 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 no Yo cuando llegué a la ciudad Y me dijeron Que dejara las armas Yo las dejé, bro ¿Y nunca más Saqué a ningún arma? Ya no saqué nada, bro Había agarrado un arma Dos cargadores Y un chaleco Cuando me dijeron Que ya estaba Que yo me iba a vender Lo dejé todo, hermano Una preguntita ¿Cuánto salió Una moto más o menos recente Para que tú puedas Ayer estuve juntando Junté 16 mil y cacho, nena ¿Y cuánto te sale? 21 mil 21 mil, 17 mil La más barata Ok, yo te voy a girar eso Dame tu cuenta No compres la de 17 mil Ni a Palen ¿Cuál es la 17 mil? Es la Sánchez Es la mía también Ah, no, no La PcJ No, no, no Es la PcJ Ah, la PcJ Ok, entonces ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cómo es tu Paypal? ¿Y cuánto te transfiere? Igual Igual yo te sé Mejor comprarte Nemesis Va a salir un poquito más Pero durar más Sí, sí, sí Eso es verdad La PcJ Es una verga No anda nada 340 mil, bro Una pregunta Aparte de ti ¿Quién más te necesita el moto? No sé, bro Tengo 16 mil 600 ¿Cómo dices? Dale, dale 2 mil Dale 2 mil y listo Yo en el banco Tengo 5 mil dólares Yo tengo Espera, espera, espera 4 mil Escúchame Estoy comiendo 1 mil 200 Bueno, escúchame Yo daré El dinero necesario Para las motos Porque nunca le pagamos nada Para que compre el de 21 mil Yo darlo Yo voy a hacer 10 seguros 2 seguros Así que sacar 10 mil Así que tener para ustedes Ahí te di Agarrate eso A ver si te sirve Y bueno, si te sobra También quédatelo No, te lo regreso, hermano No, no, tranqui Quédatelo Que vos Te hace falta más Que todos nosotros Prácticamente Hay alguno del equipo Que necesitar moto Que faltar moto O algo por el estilo Para moverse Yo no tengo moto Bueno, yo te regalo la moto Oh, para cerrar la moto La Chili Gracias, bro No, que yo tampoco Es que la verdad Que yo no puedo Ayudarte de otra manera Pero poder dar de dinerito Perdón No, vale No, nada China, sabemos todo Tu quilombo Claro que ayudas Claro que ayudas Y la movida Che Bueno Ah, China ¿Qué onda de esos camellos Que dijiste que vos tenías Para presentarnos? Ah, eso Es que lo que pasa Es que tener problemas en mente Ahora contactarme con ellos Seguramente ellos van a querer Y la patata Me ya linda ¿Y cuántos serán? Y puedo averiguar un número Pero ser 3, 4 Y hasta pueden ser 5 Bueno, fíjate Por la duda Por ahora De a dos Ando trayéndolos Perfecto Yo contactarme con ellos En este día A los dos mejores Fíjate ahí Que vos sepas Que son de confianza Pum, los traes Y los ponemos a la hora de una Perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Listo Entonces ¿Qué onda? ¿Qué otra cosa hay que hablar? Primero Les voy a comentar de nuevo Lo siguiente Que comentar la otra vez antes Todos van a tener seguro médico Yo se los voy a agendar Y voy a hacer la historia clínica El tema es que El tema es que Cuando ustedes van a estar con bandanas O ustedes morir de alguna Perdón Parte de conocimiento De alguna manera Ahí sí van a tener que ir pagando Pero en cuanto Yo los puedo atender Y cosas así Yo no tal Para el tema de medicamento Por el que ustedes Claro, si la otra vez Yo tenía bandanas Y pagué a propósito Para que no me pregunte mi nombre Ni nada Sí, perfecto Me entiendes Pero ustedes van a tener seguro médico Así que yo voy a hacer uno por uno No sé si hoy Porque estaré un poquito cansado A mí tiene horario que ser Pero seguramente mañana Ya tiene todo seguro médico Perfecto Vos Doggy Apurate ahora Apenas salimos de acá Y terminamos la secuencia de esta Te va a ir a comprar La PCJ Dale bro No hay ningún problema La Nemesis ¿Qué compre la Nemesis? O la Nemesis Para mí la Nemesis Mucho mejor que la PCJ Bueno Bueno, me compro la Nemesis Voy a ver cuánto está Igual yo seguro médico tengo Bueno, fíjate Y si te falta Avísame y te giro Dale bro ¿Estás herido? ¿Quieres que te ponga una curita? Ah, yo, yo, yo No te preocupes No te preocupes Yo paso al hospital Yo quiero una curita Yo, yo, yo Pero si tú yo estaré aquí Yo, yo, yo No, no quiero molestarme No, pero yo tengo molestarme La gente de barrio No, no quiero molestarme Vas a pagar la escuela El hijo de puta Hay que explotar a la china ¿Estás acostumbrada Si laboran en un supermercado? Eh, hay que explotar a la china Hay que explotar a la china Vamos a ver ¿A qué te referís con explotar? Sacarle mayor provecho Que nos pueda llegar A beneficiar tanto ella Como para todos ¿A qué te referís con beneficio? ¿A qué te referís con beneficio? Beneficio, mi abuelo No te metas con el bene ¿Me escuchás o no? No te metas con bene Mi abuelo el bene ¿Me escuchás o no? Dice Con mi abuelo nadie se mete Porque nos heredó Todo este barrio el bene Despetás dango Despetás dango Despetás dango Despetás dango Pero escuchame Respondeme Respondeme si me escuchás o no Me hiciste pegarme Una piñera nueve, boludo No, no te estaba escuchando Posta Ah Estuve hablando Y no se me escucha Metí los huevos llenos Esta mierda Que se me deja de escuchar Y la concha bien puta De su madre A mí me tenés los huevos llenos vos Pero bueno No hay solución Nada, mentira Bueno, chupamelo a dos huevos Pendejo si tengo los huevos llenos Despetás dango Y usted no me apunte Despetás dango vos También que usted Usted sí puede Yo respeto dango Pendejo de mierda Tenés 14 años Cerro el orto Porque te meto un boludo en el culo Dale, dale, dale Animate, anímate Anímate, cagón Anímate Pégame Nene Pégame Mándale 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 Porque nos conocemos Más Con mi hijito no te metás Eh Mientras que a mí No me va a poder No te metás Con Con Nargüello 2 ¿Escuchaste? ¿Con quién? ¿Qué onda vos con la señorita? ¿Con quién? A ver, vení ¿Qué onda vos con la señorita? ¿Te tengo miedo? ¿Vos te metás que yo te tengo miedo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Taxis, papá? Chico, chico, chico ¿Lo puedes ir a trabajar? Vosenment, chico, chico ¿No? ¿Eso qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver, no vale ¿Qué onda? Oye, diá Aquí, coche, hija Bueno, comiendo, salí de la casa si no van a volar, ¿eh? Y a vos ¿Por qué? ¿Por qué a volar? yo no me meto ahí se rompió una jerga mira que sale bueno hacemos una cosa escuchen una cosa vestiendo todo de civil y sin ropitas de barrio y vamos a comprar las motos no yo iría vestido quiero hacer un par de maldades quiero hacer un par de maldades yo voy para la bodega a cambiar de ropa bueno no no entonces vamos de malos igual no no vayan a la PCJ y yo voy a hacer alguna maldad o sea tampoco podemos hacer tanto para hacer una palda vamos yo después querés venir conmigo manopla dimelo dime lo que pasó conmigo o voy con arco arco vamos hacemos una cosa igual la voy a usar la voy a usar para la banda sacate la BF che pará donde dejaron mis autos me ayudas con la moto hermano esta tu BF donde dejaste mi auto niño ah esta mi moto niño que es la mía entonces vamos a dikirik y che parame a esto te hago la moto nena no no vámonos también en Coruma bajate que la arreglas vamos 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 nos llevamos esta para que arreglo la grita yo también che vamos vamos ey vamos vamos si exacto a cazar negrito no pero no digas es igual me ha sido una bola de cristal ah viste eh si no pero igual negrito de color de piel es que andas con los negros vete que me ha sido tocada yo también soy un negro pelotudo y y y y ¡Ah! ¡Llágué coche! ¿Quién es? Nos juguimos Decirle Scali y alguno más tenemos que hacer 4 mínimo ¿Para? Porque si se pinta si se pudre tenemos que hacer más La verdad Bueno, vamos a robar una droga Si, ¿Quién no está libre? No voy a guardar la droga sino Nene ¿Estás andés? Andá con el nene Andá con el nene ¿Cómo? ¿Estás libre vos? ¿Para salir a ese quilombo? No lo escucha niño ¿Por qué tengo esta arma? ¿What? ¡Niño! Chepa, dejame manejar a mí Dejame manejar a mí que me pasó algo raro ¿Me escuchan ahí? ¿Oda? Sí, sí Listo Sí, sí, estoy libre, estoy libre, eh ¡Ay! Para, bancame un toque que tengo que ir a... A cambiar la pistola Bueno Va, para, vamos, vamos ¿Qué te pasó? Es que no sé si está en el barrio, no Tengo 17 bales, tenía 200 Niño Niño Niño, escúchame, si no vas a seguir de lejos No te pegués mucho porque nos vivís chocando Onda, tomá 10 metros de distancia No, a mí no me, no me sale, pero bueno Estamos concesionario, eh Sí, sí, estamos contigo aquí en Chile ¿Mi casa desde el arma? ¿Volucen a otra casa? No, 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 no A ver que la veas en mi casa No, 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 no ¿Ya están por pudir? Sí ¿Quieres venir? Ah bueno, sí La verdad que sí Bueno, venite Somos tres Con vos seríamos cuatro ¿Dónde está acá la...? Hey, nunca más visitamos al vato Teníamos que ir a visitar al vato Teníamos que ir a visitar al vato Teníamos que ir a visitar al vato, la verga Subite Vamos a tener que ir a la otra Así que... Niño, ahora te mandamos... Andá, andá a buscarla a Chali Pasale, Bubi ¿Dónde está? Al pequeñín Ya los dos compraron vehículo Mira a Chali, mira a Chali Mira a Chali Mira a Chali Pasame, Bubi Dale, sí Estoy... Estoy yendo a Central Yendo a Central ¿Qué es Central? En el título de la General Ah bueno, puede ser el banco En el título de la Federal No, si el banco te digo... No, si el banco te digo... No, tu vieja en la Federal ¿Me escuchás, no? Listo, ya tengo la moto Gracias, bros ¿Me escuchás? Que... Capalachini... Se rompió la moto Te estoy hablando vos ¿Me escuchás? Te escucho, sí, sí Listo, joya ¿Va, qué vamos a hacer? Tengo que buscar mi arma, boludo Listo Acá la derecha, acá la derecha, acá la derecha El limbo ¿No te sabes cómo ir del barrio a la casa sin GPS, hijo de puta? Que ruido No se sea ni al... Ni acudo al hospital Bueno, eh... Si... Si pasa algo raro con la moto, viste que cada vez que te caes del limbo Estoy en la tina de dopa acá... Va, no, venime a buscar Estoy en la tina de dopa En la que está dado el Steve Kduk Eh... A ver... Bueno, pasame hoy Vamos a la movida rápida que se vaya clima, eh Vamos a apurar los trámites Mirá que es tarde, somos pocos Mirálo a él, todo chetito con la moto, eh Eh... Increíble la cagada que te ha cagado ¿Coso? ¿Qué? Sí, por acá, por acá Viendo, bomba, tranquilo Repetilo, dale Que te salió dos, gente Voy en mi moto nueva arreglada con la chica Sacate, sacate la máscara y la remera Yes, yes ¿Por qué la remera? Bueno, la remera es necesaria, yo me la trajo ¡Cazoy! 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 ¿Qué estás esperando, hijo de puta, dale? ¿Cómo te sacaste la remera? Había visto gente ahí en... ¿Cómo te sacaste la remera? No te voy a poner a vender más mierda, hermanos No me la conté que quiero el niño Ok ¡Toma, mi niño! ¡Pasa en ubicación! ¿Qué pasó? ¿Qué mierda pasó? Lo... Lo dropeé la moto, no sé Guardá esto adentro, tomá Ah, problema de mente ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Porque estoy lleno Estoy yendo para allá ¿O dónde nos juntamos chiles? Ah, tengo menta, bueno ¿Tengo la consiccionaria? ¿Cómo se llama el servidor? Dobus Life Dobus Life Entonces... 12 Un de los uc... 2 Ahí te mandaré el voguinchini 2 8 Mira la plata que tenemos compa Farmemos comunes izarabilir Te lo dudá Oijo Con eso Que az кварти tiempo ¿Decence? Coloz Si ¿Está bien ahí, Chinini? En una patrulla atrás, ¿oíste? Doggy, que sea la última vez que viniste a la casa así con máscara, por favor, te lo pido ¡Oh, shit! Trago la máscara, hermano Dave, se me olvidó, bro Chinini, ¿todo bien, Chinini? Está todo bien, está todo bien, por lo que parece Sí, bro, estoy muy malo hoy Niño, saqué dos cargadores, porque tenía una pistola con 200 balas, pero se las llevó Ryan Oye, hermano, gracias por lo de la moto, bro ¿Esa es? ¿La amarillita? Sí, bro Está flama, no la va a pintar nada Pues, cuando tenga dinero Se pinta bien fachera, igual está a 500 pesos, hijo de puta No, ya sé, ya sé, ya sé Ya lo sé, bro Yo la voy a pintar y la dejo bien facherita Algo similar a esa, bro, o mejor ¡Oh, sí, sí, esa se pinta fachera! Bueno, estamos hablando en un toque, Digri Dale, me avisan, bro, hay cualquier cosa Dale A cara Todavía no, todavía no ¿A dónde carajo está yendo? El Secuencia McLean Sí, compa, mira si no vemos Ya, está, abre para nadie ¿A dónde vas, boludo? ¿Estás para atrás? No te gusta dar un paseíto por la montaña, jefe Cuidado, cuidado, cuidado Sí, sí, pero no me gusta terminar con una pierna rota y rengo por haber hecho una bolude Ni que fueras tu vieja, Rey No, güey Dale, 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 derecho, derecho, derecho Bueno, y todo, chill, chill Dale, acá sale, Lerito, vamos Vamos a robar del cheto, eh ¡Ale, güey! ¡Ale, güey! ¡Ale, güey! ¡Ale, güey! ¡Ale, güey! ¡Ale, güey! Un regalón De la regalada del doggie ¡No! Era el doggie, mi hijo No me la conté La otra vez estábamos con Ryan Y le diríamos por radio Vamos a robar este, vamos a robar este Y dice el chali ¿A quién le van a robar? ¿A quién va para allá? Anda para atrás, boludo Anda para atrás, anda para atrás ¿Cuánto es el horario? Para pedirlelo, para pelear a la chini Amigo, refugitiva la chini Tiene cuatro patrullas a la vuelta, boludo Estaba apuntando con nada más Lo estaban apuntando con un fierro, todo Casi una vez Hay que tener cuidado, me parece, eh Sí, sí, pero es que es control normal, pues No pasó nada No, güey ¿Qué hace, fachero? A ver si va levantando la mano, Rey A ver si va levantando la mano Acima me dijo Ah, no me importa que sea un ciudadano, niño ¡Cállense! Quietito, quietito Revisalo, revisalo, revisalo Que te hiciste todo el batín ¿Ya mandó eso, vato? ¡No me la conté! Pará, pará, pará No, no, no Este, a este no le hagan nada Este no le hagan nada Con este está todo piola Subite, subite de nuevo ¿Este quién es? ¿Este quién es? Y este, este Lo vimos nosotros ahí por el barrio Todos, ya hablamos Tuvimos una reunión con este Está todo piola Ya vemos hasta dónde vive este Así que no se pasa de vivo ni a palo No, tranquilo a todos Suerte, eh El primero de cambio te volamos la cabeza, eh Olvidate, Rey Tranqui, tranqui, tranqui Olvidate El vato, boludo Sí, asustado todavía Mirá, quedó en shock ¿Y eso? ¿Qué onda? A ver, ahí, pega la vuelta, pega la vuelta No, pero no, pare Che, che Tengo gente robando acá, eh Están robando Si podemos, le robamos lo que roban ¿Dónde? Vengan, vengan, vengan Vengan Del hospital subiendo para la derecha Ya, ya Vengan todos los que puedan Está la policía con... Uh, está la policía Llego la policía acá, eh Sí, aquí está la policía Eh, si están arriba del hospital Hay una patrulla para allá, hermanos Vamos a pasar al lado de ella Estaban en resecuencia Están arriba como... Bueno, si, bueno, que nos viene la patrulla Estás nuestro, ¿o? Ah, no, 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 no Ay, pasaron el pie Guarda ahí, eh No se metan ahí Que capaz que los confunden Y me quieren agarrar a usted Estaban secuenciando Como los más mejores, ¿o? Mal Estaban tomando un té ahí Un té blanco Eso es poli Es la chile Oh, hay otro enfrente, amigo ¿Qué onda? Un arma Eh, ¿y eso? Ah, hay un poli, hay un poli Bueno Pero qué raro la secuencia del negrito ese ¿Qué onda? A ver, sacamos la máscara y pasamos por la... ¿Dónde está usted? ¿Pasamos a preguntar? ¿Y si nos revisan? Antes que me intente revisar, pero... No, 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 no me quiere jugar, no, no, no No, 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 con los poli no, no, no Con cualquier otro heel, sí Con los poli no Listo, no dije nada, no dije nada Pasa que se me va el coco, viste Ya me estoy contrando Tengo un poco de que estoy contrando Porque ya me he comido grado 4 Te entiendo, compa Yo estoy en esa Se me va la mierda Quiero... No, no, para, tranquilo No No hace falta, no está pasando nada Che, le podríamos robar al poli ahí igual o no Sí, pero... O los poli no ¿Qué tanto le puede robar a un policía? ¿Bala? Tiene para tirar el techo No, tiene, tiene una lanternita Tiene una mac... Esa me gusta Para que también la comenzaría Que somos boludos Nosotros Salió a la derecha Y tipo... Uh, ahí pasamos Ah, igual no estamos haciendo nada Ahí se va, le robamos la patrulla Le robamos, le robamos ¿Quieres robarle? Che, igual está llenísimo de poli, guacho What? Nunca hay poli, justo ahí está en todo Vamos a la secuencia de esa Uh, este regalito del dios ¿Qué haces Regalópolis? No, what? ¿Te te pensaste? Rey, arriba de la mano Regalópolis, levantá la mano Arriba de la mano Caralo O Carolo, debería decir Revisalo y quitarlo todo, dale Dale, carácter Dale, vieja, dale Dame lo que tiene la conchada tu madre Dale, rápido, rápido Dale, Caralo, dale 2 segundos para darme todo, dale 5, 4, 3, 2, 1 Te murió la cabeza Dale, vos decidi Dale, caralo, Caroli, Marisota ¿Qué más tenés, qué más tenés? Me tenés una pistola, droga, droga ¿Y al final qué pasó? Corre, corre, subiste, 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 subiste ¿Nos fuimos? 15, 54, Víctor Ah, caral, no perso la poli No disparé, no disparé, no disparé nunca ¿Dónde? ¿Usted es un policía? ¿Dani? ¿Cómo? No, 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 no Es uno solo, no, no Pasamos por atrás del hospital Por la parte de abajo Vamos hacia el oeste Vamos de vuelta para abajo Vamos a pasar por el concesionario Uh, pon Meri y Patrulla Meri y Patrulla Pasamos, estamos llegando al concesionario Estamos en la cuadra Doblamos Vamos para arriba La calle y el concesionario para arriba Para el norte Hacemos un salto Vamos por la plaza cubo Plaza cubo, plaza cubo, plaza cubo Plaza cubo yendo para el concesionario La unidad puede ser código Nos encontraron Uh, los tengo Nos cortaron, pero no nos cortaron Peguen la vuelta, peguen la vuelta Para delante De juguete, para delante Yo voy a tratar de distraer, voy detrás de ellos Dirección barrios bajos Excelente campeón, excelente Perdí la patrulla por mi hermanos Perdí la patrulla, me sigue la Meri Listo, listo, listo Y en ahí papá, está re escurridizo Y en ahí Estamos yendo No, 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 no Así es chetísimo Ah, y la Meri, no la puedo perder No puedo perder la Meri, la concha de la lora Tranquilo, dale con ganas, dale con ganas Te vemos los chicos atrás Pasa a putasar ¿Qué es eso? Ya no vas a perder, tranquilo Va la patrulla para ustedes, bro Va por el... Va por el... Uno cortó la patrulla Vamos para la... Vamos para la plaza central Ahí está Empiecen a... Estamos llegando al conces Vamos a pasar por la puerta del conces Tienes miedo que me parece ganar y fuego, eh Empiecen a no sé qué, hijo Estoy tratando de ver que me siguen, bros ¿Pasa por el concesionario? Si, si, si Listo, listo, le hice seguido largo Estamos en la calle de alta street, bros No, disparen, no, no Tira, no, no, no Tira el agua escurridizo Vamos para allá Uh, dale, dale Nos escurrimos en el agua Marcame, marcame Creo que nos vamos para el agua, nos vamos para el agua Ya llegaron, bros Vamos para ahí Y viene una... Una Meri Solo una Meri Solo... No, no, la patrulla la pedimos No, 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 ahora soy yo Andá para la izquierda, andá para la izquierda Para el aeropuerto, para el aeropuerto Para el aeropuerto, para el aeropuerto Y ahora acá para la derecha Ahí está la derecha Ahí está la derecha Estamos yendo para el aeropuerto, eh Estamos yendo atrás de ustedes, eh Vamos atrás de la patrulla Eso, eso ahí Regresen para atrás Regresen para la autopista Listo, listo, listo Vamos, vamos Nos fuimos todos, nos fuimos todos Quieren... Quieren coetear a los polis O quieren que hagamos un escape épico No, no, no Épico, épico Inteligente, inteligente Dale, 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 dale Síganme, 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 síganme Ay, anda para atrás Se mete la garaja, no, fue Van a subir a la... Escaleroide, eh Negativa Van a usar las escaleras Vamos, 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 vamos Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Véngase, véngase Escape épico, escape épico Escape épico, dale, dale, dale Oh, la presia que atroce cochina Oh, siguen todos, siguen todos Vájate, vénase, 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 por aquí, por aquí, por aquí Me sigue, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue Vamos, 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 vamos Véngase Derecha, izquierda Por aquí sigan No, síganme, 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 izquierda, izquierda Véngase Túrreles, túrreles, agarro los túrreles Sí, sí, voy para allá, voy para allá Dale, dale Véngase, por aquí, por aquí, por aquí Véngase, venganse No se dejen... No se dejen agarrar, vénase por aquí La patrulla, bro Derecha, 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 derecha Uuu, acá, 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 arriba, acá, arriba No, 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 izquierda, 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 izquierda Tranqui La patrulla, se chocó la patrulla Vamos, buena Falta una moto, no veo una moto Izquierda nueva, izquierda Aquí, aquí bajamos por los túneles Metemos por aquí por los túneles Túneles, túneles, túneles Túneles, aquí Y ahora encarga para los canales Y metemos la de violance Vamos a nadar como lo mejor, eh Con cuidado aquí, con cuidado, con cuidado No vayan corriendo tanto Acá está easy para cohetearlo No pinta de coheteo, es uno solo Con cuidado, con cuidado No, sigue más atrás, no nos conviene coheteados Yo me escapé, Bruce Ustedes también están en el túnel Sí, sí, sí Pero vamos con calma Vamos en un punto de clave y seguir a buscarlos Tranqui, tranqui, tranqui No, escapamos Digan por dónde salen Dale, ¿qué te pasa, Manopla? Yo les digo, yo les digo, tranquilo Tranqui, tranqui Lo tenemos re pegado al Poli Parece que nos quiere dar un beso ¿Qué pasa, Poli? ¿Cómo va todo? ¿Me escuchan, no? A Medici están cada vez más frenando, eh Seguí, seguí, seguí te gustas, ellos No, no, sigue otro Dale, que dale Dale, dale, es eso Pará, pará, más divertido todavía Mi pan Sum, sum, sum Sum, sum, sum Nos separamos, Manopla, eh Mi pan Oh, chicos No, voy yo atrás de la Mel La pincho y seguimos Mi pan No, 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 tenemos dos patuzas No, no, tranqui, tranqui Mirá que nosotros Ey, 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 ey Ah, no, no, si yo le disparo a esta Después va a activar la clave Robert Para allá con ustedes No, no, no Cado, Cado, no, se conviene todavía Eh, mirále que hago ahora Va, no, no conviene ir para atrás, ¿no? Tipo, dar vueltas, entera No, no, no Bueno, sí, 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 sí ¿Sí? No, no, que no la pone la patrulla de frente No, no, no Cado, Cado, Cado Todavía no, todavía no Porque nos perjudican a los atas Che, hacemos la de la plaza Salió una medi Nos estamos re pegados Una medi Pegá la vuelta, pegá la vuelta Pegá la vuelta, no Una derecha Están empiendo la moto Estamos casi código F No disparen para abajo Ninguna circunstancia Está free para pichar la rueda Está free Sí, sí, sí Se volvió una medi Se volvió, se volvió Los perdimos, los perdimos Tengo dos motos Ya los perdieron, ya Todos Yo tengo la media acá atrás La media atrás Ah, porque están interesados en ustedes Están yendo a la media con ustedes Ah, están con ustedes Pinchame una rueda cada uno Cuando quieras Pinta Me parece que vamos a proceder a pinchar rueda O a nadar en la plaza ¿Qué dicen? Para, para, para Que agarre derechito Cuando vos quieras Dale vos que le doy Pincharon una Uh, listo Creo que nos fuimos Lo re perdimos Lo re perdimos Lo re perdimos Lo re perdimos Uh, la hicimos flama ¿A dónde? ¿A dónde? A dónde está? ¿A dónde estás? No, 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 la moto Tiros, tiros, digan dónde vamos, vamos a los tiros, fue No, no, nosotros estamos buscando esta moto porque esta no podemos hacer nada Mi moto, díganme dónde están y paso por el carro ¿Estás? Manopla No digan nombre, en la radio no digan nombre Te sacaste la máscara vos, cozo Te sacaste la máscara Ahí están, ¿qué onda? Ahí están, par de boludo ¿Me escuchás? Vamos, nada, sacate la máscara y la remera Saqueate todo, sacate la remera todo Sí, sí, sí Ya saben el plan B, no contesta Manopla No está, no está, no Ya saben el plan B De la radio Manda por mensaje, por favor Y acá se da de aviso a Cosa Ponete la 81.5 Amigo, fue épico Amigo, fue épico, no leí el chat Salió de carrera, la team al Manopla Que este Manopla le pinchaba la rueda y se chocó seguramente Ey, y salió épica, gente ¡Épica! Vamos a ver qué onda Manoplaz Ey, ¿me escuchás? Pará Eh, salió épico ese rescate Che, Rete, un perro en la casa, ¿viste? Tiene vidrio de arriba para que no salten los negros como nosotros Mal Tiene falta la botella cortada ¿Dónde estamos, amigo? En la playa, boludo Al lado, para allá está el muelle Estoy acá ¿Por qué? ¿Dónde andan? ¿Por qué te suena roja? Eh, estamos en la playa ¿Qué parte, qué parte? ¿Qué parte? Ahí, le, 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 tienda de tatuajes Ok, ¿cómo fue esa? Tienda de, de máscaras, perdón Che, están todos en la que tienen que estar, ¿no? Ocho... Sí, 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 sí Ok, eh, pará que tenemos que hacer una second Carguémonos, carguémonos, carguémonos No, 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 es una moto ¿Qué hacemos con Manoplaz, qué hacemos con Manoplaz? Ah, bueno, no sé Tenemos que buscarlo, boludo ¿Y sí? Vayan a ver qué onda, vayan ustedes a ver qué onda Vayan ustedes a ver qué onda Manoplaz No, 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 vamos No tenemos que hacer en grupo esto Porque si vamos nosotros dos No, pero no disparen, miren Miren y avisen No, al revés, entonces tenemos que ir nosotros Que no tenemos máscara ni nada Claro Vamos, vamos a ir a buscar un auto nosotros Vayan a buscar un auto y tráiganoslo Sí No, pará, 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 pará Escuchen, ustedes vayan a ver qué onda Yo, nosotros no me voy a buscar a China Vayan ¿Saben por dónde estaba? ¿Dónde estaba? No, no sabemos Pero lo último Que la última vez que lo vimos fue cuando ¿Cómo se dice? Ahí te marco dónde estaba Vení, Charly, vení que te marco Vení que te marco dónde estaba Bájate Subite atrás mío ¿Cero saliendo del túnel o dónde? No, no, adentro del túnel nos separamos Subite ¿El bro lo han de tener en la escuela de atrás, hermano? Ah, ahí está Podá, podá, amigo, podá Joder, joder Te vas a subir esos bucanos Ahí viene el juguete Le digo que no dije nada Voy a dar vueltas por comisaría, bro Miren el cuello Ah Che, tremenda ¿Viste cómo me escapé, compa? No la pifé, pero en ninguna Muy bien No choqué ni una sola vez Los perdí Un par de veces Agarré caminitos Y la última fue buenísima Cómo siguió de largo el poli Lástima al otro, gordo Sí, sí, sí Pero el otro ahí tenía que haber sido Pillo, bajarse y tirarse de cabeza al agua Yo le quise disparar la rueda del poli Pero no pudo Porque tenía las mierdas esas en la mano ¿Qué mierda? Los cosos esos Los palos que tenía Mientras iba bailando Claro, sí, de verdad Igual creo que salió el tiro Porque yo lo escuchaba tu tiro Sí, sí, sí Y el de él también salió Porque él le pinchó una rueda del poli Pero eso siguió largo No puedo dolar Che, ¿no lo podemos rescatar al Manopla Si lo vemos? No, ya está Entonces los buscan ustedes ¿No hay chance de que podamos salvar a Manopla, muchacho? No Si lo tienen, no Ninguna sola chance Bueno, si no estaba ahí Ok, acabo de pasar por hospital Hay patrullas aquí afuera, bro Pasé por comisaría Y pasé por hospital No podemos hacer las que hicimos con él No, no, no Eso ya Eso ni siquiera lo puedo comentar Porque no Está mal No, mal ahí No, sí, están las dos medis acá En el hospital Uy, debe estar ahí Mal ahí Bueno, después descansé Ni había muerto Pero casi Pará, está viviendo la china Está viviendo la china No tengo nada Este, vamos al radio ¿O qué hacemos? ¿Qué hacemos, boludo? ¿Ya alguien sabe el video de Wolf? A dormir, boludo ¿Alguien sabe el PayPal de Wolf? Le quiero preguntar si lo podemos salvar o no No podemos, no podemos No, no Este, no, no No, ni idea No, ni idea Ok, pasé por detrás de comisaría Hay dos patrullas Estacionadas con unas iranas prendidas, bros Hola, goteo Vienen acá adentro Ay, las conchas de la padre Manopla ¿Quién viene entonces ahora a buscarnos? ¿Quién es que vayamos al radio a buscar un auto ahí? Creo que está el Kuduma en tu casa Yo estaba viendo la china ¿Quién es? Qué linda persecución igual, eh Estuvo peor ¿Qué le robamos, John? No sé, creo que nada No, pero está muy complicado robar con tanta poli, guacho El tema que estaba... No, amigo, te digo Este, ¿querés que ibas a buscar el Kuduma? ¿De tu casa? No, tranqui Ya viene la china Vayan, sigan a chorear ustedes Vayan a chorear No, no voy a salir a chorear así ¿Qué te pensás que soy tu conejillo de India? Bueno, farmén Hagan algo, boludo Sigan plata Te voy a pegar un tiro en la cara Pero cuando me tiran al hospital Están en el hospital todo el médico No podemos hacer nada, muchachos No podemos hacer nada Lamentablemente Sí, pero tampoco hacer eso Porque ya no tienen fichados ¿De qué te tienen fichados? Si no te vieron la cara Te vieron una mierda Bueno, como digas Che, yo me voy a dormir Me parece, boludo Estoy recansado Nada, amigo Descansa Bueno, no me manda de pedazo De pelotidos No me manda de rata calva Chao Si, estoy en el nimbo Tanqui, tanqui ¿Dónde está la hija de puta de la chini? Ya, la verdad Veníte si querés Ese te hace el pedo, niño Sí, es lo que digo Pero el rato me dice que no va a ser Es que bueno, ya fue a venir a los dos La china estaba viniendo Pero bueno No, ahora está Me estoy cayendo en el nimbo Era antes Bueno Hacé lo que quieras, niñato Carajito Ahí te pasé la uvi, carajito Cuenta con tu cabeza, mano Igual que gana, boludo Cómo me ardía la mano de entrar a los dos ¿Qué onda, Negrita? ¿Qué dices? Una gana de cagarme a tiro, boludo Sí, pero boludo Es mucho lo que ponía en riesgo Por un tiroteo de mierda Yo Por lo que me contó Ryan No puedo disparar más, boludo ¿Por? Por lo antecedente que tengo Y por lo que él sabe estando de la poli O sea, no puedo disparar más a los policías Es preferible perder las cosas Siempre trata de esconderla antes que te agarren Igual y tipo tirar ahí la Yo ahora si lo estaba a poder agarrar ¿Cómo me la tiraba la mierda? No olvidate Sáquese la ropa Ya nos sacamos Tranqui, tranqui Yo estoy escuchando esta música Así que dale Pam, pam Así viene la moto Ando vos quieras Quiero que veas Quiero mi nuevo peinado Va, peinado no Mi nuevo color tepe Yo te la por 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 Que nunca la ajusteé Y que Y que hoy no me atrapó Así que vayan a tepamearle ¿Qué es? ¿Qué dice Johnson en el Instagram? A ver Pásame la documentación por favor Quedate tranquilo Que después voy a hablar con la Diosito Bueno Voy a notar acá En mi libreta Que estoy en la lista Que es blanca Contra